El ritmo que traían los tres adelante al principio en las dunas era muy fuerte y yo por ahí no quería hacer ese ritmo, pero bueno, no me quedó otra que en el kilómetro 30 decir bueno, ya está, vamos a ir ahí fuerte con ellos y la verdad que fue todo muy peleado creo que se definió recién después del CP1 o del kilómetro 100 que nos fuimos con Enrico adelante y ahí pudimos sacar un poquito de diferencia, íbamos tirando los dos yo sabía que él había largado 30 segundos delante mío y bueno, jugaba con eso para tenerlo a raya ni yo irme tanto ni él jugando a que no nos perdamos bueno, definitivamente nos terminamos perdiendo, faltando 100 kilómetros, una pena porque teníamos una buena diferencia y estuvimos 10, 12 minutos perdidos junto a otros autos y bueno, después retomamos el ritmo y en los últimos ya 50, 70 kilómetros decidí apurar un poco para tratar de ganar la etapa y bueno, finalmente la ganamos, así que bien ¿Cómo describirías esas notas que estaban confusas? En realidad lo que pasó fue un error mío, totalmente, porque yo estaba yendo en el Cañadón que estaba marcado, lo que pasa que justo me parece lo veo venir a debiliar me parece o alguno de esos autos de punta y vos decís, bueno, si los tipos de punta vienen, estoy errado yo, ¿no? y lamentablemente dimos con ellos, que se juntaron como 6, 7 autos dimos con ellos, hicimos un montón de kilómetros, dábamos vuelta para todos lados y después terminamos yendo al Cañadón donde estábamos pero me parece que teníamos un desfasaje nosotros con los kilómetros porque recién pudimos, teníamos que validar el WPC, no sé, a 2 kilómetros y terminamos validando a 5, así que veníamos con algún desfasaje en algún lado que no sé de realmente dónde pasó pero la verdad que está siendo muy difícil la navegación vos podés tener un buen día y de repente tirarlo por la borda por un error de estos Una consulta referida al equipo, porque ya entró la noche y queríamos saber las novedades que puedan tener de Santiago Hansen Bueno, Santi lamentablemente se rompió el motor y tuvo un inconveniente, no sabemos bien qué estamos a la espera de que el camión Escoba agarre el cuatriciclo nos dijeron que estaba pasando y bueno, él está, no sé si por venir con el camión Escoba o dónde la verdad estoy, estamos averiguando bien eso y bueno, esperemos que llegue pronto no sé por qué la organización no lo trajo hasta acá pero bueno, estamos averiguando todo eso para ver cuándo se puede reenganchar Bueno, gracias Pablo, que sea de la mejor manera los acompañamos con Campeones Bueno, gracias, saludo a toda la gente, Campeones Copeti